Yo creo que tiene algo de donista, porque para perfilar a sus víctimas, es decir, bueno, tiene que ser así, tiene que ser así. Y es que es muy específico. Exacto. Y aparte, digamos también muy ordenado, uno de los dentro de la categoría de asesinos ordenados, o que tienen un orden específico. Claro, porque tenía la coartada perfecta, digamos, hacer pasar por un pasajero de mototaxi, esperar a que llegara a una zona donde él ya conocía muy bien la ruta, e incluso escoger muy bien el árbol, porque creo que los amarra un árbol. Y esa técnica de los nudos, la técnica de los nudos fue lo que más me sorprendió. El monstruo de la soga, tras las rejas, historia paranormal. Hoy con estos capítulos de asesinos seriales, hemos llegado precisamente a conocer a uno que tiene un prontuario muy grande en la historia de Colombia, y no sin antes darle la más cordial de las bienvenidas a un amigo de la casa, su nombre Edwin Robles, parapsicólogo, numerólogo, quien hoy también hace parte de esta zona paranormal. Edwin, bienvenido. Raúlito, muchas gracias por la invitación, a Valencia también, a este espacio, que me parece fresco, innovador en estas horas de la noche, y más con esas temáticas paranormales que, como bien lo hemos trabajado con Raúlito, nos dejan siempre boquiabiertos, nos dejan con esa incertidumbre, y nos dejan en la búsqueda, de seguir en la búsqueda de las respuestas ante lo paranormal. Bueno, empezamos preguntando y empezamos con respuestas. ¿Qué te dice este nombre? Luis Gregorio Ramírez, el asesino de la soga, quien tiene ya muchos aliens que a la medida lo vamos a ir desarrollando y desglosando. No se me hace extraño que en este país, en donde se pensaba que de pronto no habrían asesinos seriales, como el asesino de la soga, y otros más, llegaran a ser parte del hall de la fama de la maldad, si se le puede decir así. Tal cual. Ajá. Tal cual. Así es, entonces, conozco algunos datos de este caballerongo, porque tuve la oportunidad de ver por televisión como su historial, ¿cierto? En un especial que hicieron ya hace algunos añitos, en donde decían cómo era la figura, cómo hacía su ruta de sangre, su ruta de cómo llegar a asesinar a través de nudos, a través de cómo saber hacer unos nudos para que la misma persona, pues, se encargue ella misma de aniquilarse, pero el gozar, ver cómo la persona sufre o quedarse allí hasta que la persona falleciera. Este personaje tiene un buen trovario, ¿no? Tiene un cartel que precisamente hace parte de todos sus alias. Aquí tenemos el Dexter Criollo, el asesino de Tenerife, el monstruo de Tenerife y finalmente el asesino de la soga. Ya lo dijo Edwin Robles, su modus operandi era atar a sus víctimas. Ahí justamente, dentro de lo que viene siendo como este perfil de este señor, también tenía unas características muy peculiares, ¿no? En el que, digamos, escogía muy bien a sus víctimas, en el que básicamente eran personas de poco peso, de una estatura máxima, de unos 70 de estatura, y que sus víctimas preferidas, y que a mí me aterró también este, como este dato y también muy curioso, es que eran mototaxistas. Sí, sí, también creo que le decían el asesino de los mototaxis, ¿no? También, también se suma hasta el asesino. Sí, el escosteño. Sí, de Valle del Par. Sí, yo oí, y en la entrevista que le hicieron, pues yo quedé impresionado de la frescura o de la tranquilidad para explicar el por qué, y siempre con la justificación que la mayoría de estos asesinos tienen, ¿no? Que no sabían por qué, que de pronto fue un arranque inconsciente de comportamiento, y siempre se justifican, pero obviamente saben manipular muy bien a quien los está entrevistando. Creo que así le ha pasado a la mayoría, a la mayoría les ha pasado lo mismo, a Garavito también le pasó lo mismo, a la misma línea. Incluso he quedado impresionado de la frialdad con la que ellos, de alguna manera, se quedan mirando a su entrevistador. Y lo mirando de una manera como lo que tú decías, perfilándolo, porque era el sistema que tenía este señor. Perfilar siempre a quien iba a matar, a ver si tenía como las características esenciales, y eso deja ver una, digamos, una característica de personalidad hedonista también, de alguna manera, como quedar en el top, si se le puede decir así, de personajes siniestros, aunque sabe que lo que está haciendo está muy mal hecho, pero esto en ese tipo de línea no importa, ¿no? Digamos que en ese tipo de inconsciencia no importa si soy mal o bueno. Podemos decir que este tipo de personas tienen como un trabajo psicológico, o sea, apoyémoslo como a un trabajo profesional que hace un psicólogo, de mirar las personas, buscar sus raíces, y también ese tipo de personajes llegan como a desarrollarlo como tal. Claro, claro, totalmente. Igual, a mí me gusta mucho este tipo de trabajos, tuve la oportunidad de leer un libro, hace ya bastante tiempo, que se llama Mindhunter, que lo hizo precisamente un detective del FBI, que se encargó precisamente de entrevistar a varios asesinos seriales, y él en esas respuestas que da en el libro dice un asesino nunca cambia su modus operandi, o sea, el asesino siempre va a tratar de encubrirse, pero es un juego, es un juego. Y le preguntaban también, bueno, ¿qué pasa si estos personajes se reforman o no se reforman? Dice, es posible. O sea, él puede llegar y decir mil veces que cambió, mil veces que ya está reformado, pero no va a salir a matar igual. Son personas que ya vienen con un, tal vez un filtro interno, familiar, que es lo que yo he visto. Entonces uno conecta todo, conecta un poco todo lo que hacen los asesinos. El hecho de ellos ver que tienen que coger a sus víctimas como una presa, como de pronto un coyote coge a su presa, la acorrala, y se basa en el sufrimiento cuando la acorrala a través de lo que la misma víctima le da. Y eso, como yo lo he hablado muchas veces con Raúl, lo he visto a través de la numerología. En mi trabajo he hecho análisis de perfiles de este tipo, como también el de Campo Elías Delgado, que es otro famosísimo aquí. Otro que entra al hall de la famosa. Exacto, él es un spree killer, hasta donde yo entiendo. Los asesinos se dividen en categorías, ¿no? Está el hedonista, está el ordenado, está el desordenado, está el spree killer, está el psicópata, el sociópata, que yo pensé que estos dos términos estaban asociados, y no, cada uno es independiente. ¿Cómo podríamos asociar a Luis Gregorio Ramírez? Yo creo que tiene algo hedonista, porque para perfilar a sus víctimas, es decir, bueno, tiene que ser así. Y es que es muy específico. Exacto. Y aparte, digamos también muy ordenado, uno de los dentro de la categoría de asesinos ordenados, o que tienen un orden específico. Claro, porque tenía la coartada perfecta, digamos, hacer pasar por un pasajero de mototaxi, esperar a que llegara a una zona donde él ya conocía muy bien la ruta, e incluso escoger muy bien el árbol, porque creo que los amarra un árbol. Y esa técnica de los nudos, la técnica de los nudos fue lo que más me sorprendió. Son y un boy escaudas. Sí, exacto. Perfecto, como él mismo explicaba en esa entrevista que le hicieron, porque le decían, ¿cómo hacía? Entonces él decía, no, mira, es que tienes que hacer esto. Entonces, si le aplicas este nudo así, inviertes las piernas, pues obviamente no vas a tener ningún tipo de escape, porque entre más jales, más daño te vas a hacer. Tal cual. Entonces él le pregunta, ¿y usted gozaba con eso? Entonces él agacha la cabeza como un cordero degollado, no, no, está muy mal hecho, no. Pero por dentro estaba diciendo, sí, me encanta. También recuerdo el empalador de Rosalvira Sely. Javier. Javier, sí, un tipo que la supo hacer porque se camufló en el mismo instituto aquí en Bogotá, donde estudiaba Rosalvira Sely. La verdad, ese tema me fascina, Raúl. Sí, por eso estamos acá, ¿no? Claro. Y en este caso de Luis Gregorio, ¿a qué se de pronto que él escoja este tipo de tortura, de forma de atacar a sus víctimas? La manera como tan precisa, en este tema de los nudos, en perfilar bien y no de pronto hacerlo, no sé, de otra manera. Yo me imagino que tiene que tener la misma trayectoria que la mayoría de asesinos, me imagino yo. O sea, no soy experto en perfilación criminal y nada, pero pues tengo muchos amigos que trabajan con el tema. Incluso Edwin Olaya, si no estoy mal, el que hizo como la tesis sobre Campo Elías Delgado y que es perfilador criminal también, le he puesto mucha atención en todos los aspectos. Pero creo que ellos tienen un factor común, su niñez. Su niñez, o sea, la mayoría de ellos va por su niñez, dependiendo de cómo ellos hayan pasado su niñez. Y de pronto estas personas que tal vez crecieron en la pobreza o en la pobreza extrema y que no tenían otra actividad más que tal vez ver cómo sus compañeritos en medio de su círculo social hicieran daños y el copiar a esos daños... Bueno, naturalmente, claro, porque tiene que tener un factor de inicio. Una persona desordena su psiquis, es precisamente a partir de la violencia con la que está circundando. O sea, sus padres seguramente... No conozco muy bien el perfil familiar de este señor, pero pienso que es así porque hay un... Me disculpan que hable tanto del libro, es que yo vivo en ese motivo. Hay un libro que se llama La Galería del Mal y en la mayoría de los asesinos eso es como un factor matrix, se llama factor matrix porque todos siguen un patrón, parece que siguen un patrón. O sea, tuvieron una infancia donde o los violaron o abusaron de ellos, o su papá era drogadito, su mamá era drogadita, alcohólicos, o los lastimaban mucho, o de alguna manera había un narcisismo también ahí. El hecho de algunos de irse mucho por el lado de la mamá y si esa mamá de pronto se caracterizaba por ser dura, pues muchas veces eso genera ya un desorden en la psiquis. La persona con el niño va como deformando eso. También alguna vez... He visto, he visto, ese mismo desarrollo en niños psicópatas. Como los famosos niños que mataron a un menor, un bebecito prácticamente, lo secuestraron. No recuerdo los nombres de estos dos chicos, los llevaron a las vías del tren y lo asesinaron sin piedad. Hoy nos acompaña precisamente Edwin Robles, quien es parapsicólogo, numerólogo, y tomamos a analizar precisamente esa radiografía a través de los números de este personaje que se llama Luis Gregorio Ramírez, oriundo de Vallecuar, casado, con tres hijos, y según contó Abel Morales, director de la seccional de fiscalía en Santander, se lo responsabiliza, ojo muchachos, de la muerte de 60 mototaxistas, hechos ocurridos en el departamento del Cesar, Santander, La Guajira, Norte de Santander y Magdalena. Esta cifra, 60 oficiales, ¿no? Las que llegaron, las denuncias que se saben, los operativos que se realizaron. Puedo haber sido más, pero se puede decir que se vieron más. Es impresionante eso. Y eso lo podemos analizar a través de la misma numerología que utilizo yo por lo general con pacientes, en donde se analizan tres aspectantes fundamentales, el primero que cubre el primer nombre, que es el aspecto espiritual, que por lo general viene compactado desde el nacimiento hasta la actualidad, o desde el nacimiento hasta que la persona muere. Está el siguiente aspectante que cubre el segundo nombre, que es el aspectante astral, donde se le denomina así porque es como el punto de protección que tenemos nosotros. De alguna manera, yo soy agnóstico, pero creo que algo nos protege, algo no sé si espiritual, astral, físico o lo que sea, pero hay algo que siempre nos preavisa. Entonces eso también está medido en un punto. Y el aspectante general, yo siempre le denomino a eso con los apellidos o el apellido, porque allí está cubierto lo que es la parte del dinero, la parte económica, bueno, la parte emocional, la parte de familia, la parte sexual, etcétera, va ahí. No sé si Raúl tenga la fecha de nacimiento. Sí, tenemos la fecha de nacimiento precisamente para hacer este análisis que está relacionado con este personaje del Hall de la Fama del Mal. 30 de septiembre de 1980. La fecha de nacimiento, para eso explicar, es importantísima. Es el localizador, es el frecuenciador y es el que de alguna manera me dice toda la estructura familiar de la persona como tal, me la define de alguna manera, de manera puntual, valga la redundancia, y aparte también me marca si lo que está aquí o lo que me va a aparecer en esta línea de números, de secuencia, pues está coordinada con la línea de fecha de nacimiento. Es muy importante. Ahora, el primer aspectante que es el espiritual y el segundo aspectante que es astral, no se pueden romper, es imposible romperlos. Nosotros venimos aquí a este plano terrenal con una frecuencia como todo lo que rige en el universo. O sea, todo tiene una secuencia, una frecuencia y una secuencia, frecuencia, secuencia. Pero si por el contrario la frecuencia se rompe o esa secuencia se rompe de alguna manera, hablamos de que sí hay problemas muy graves. Si se nos llega a quebrar por un dígito, entonces hablamos de que la persona puede tener unos problemas generales graves y no lo sabe. Es muy simple. Si se me separan estos dos, estamos hablando de que el aspectante espiritual y el aspectante astral se separen por un dígito, hay problemas generales. Si se separa por dos números, por dos dígitos, aparte del general, entra el orden sentimental. Y en ese orden sentimental, si paso a explicar muy bien, muchas personas no dejan su pasado. Piensan que volver a retomar el pasado es la mejor solución. Y lo que yo siempre he aconsejado, no retomemos cosas del pasado como relaciones sentimentales. Y esto le puede pasar a Luis Gregorio Ramírez. También vamos a descubrir muchas cosas de él. Un despecho. Un despecho y esto lo haya hecho transformarse. Claro, esto puede salir ahí y sale muy puntual. Y ahora, si me sale por tres dígitos la abertura o más de tres, ya marca brujería, marca larveo y me marca otro sinnúmero de cosas supremamente graves que es donde nosotros nos centramos a ayudar a corregir. Nosotros, digamos, ayer precisamente estaba en un debate sobre astrología. Nosotros no podemos modificar el destino. Podemos decirle como guías a la persona, hay que cambiar ciertos aspectos, pero ya tu destino está marcado. O sea, ese es el camino y así va. Y ahí es donde entra que no se puedan reformar ciertas personas. Si les pongo un ejemplo, si hubieran cogido a Adolfo Hitler y lo hubieran traído, lo hubieran sentenciado a muerte y toda la vaina, pero el hombre llegó y pagó su pena juicioso, hizo una cantidad de trabajos y lo dejan salir, el man va a volver a ser más bien más. Es como cuando dice el que es no deja de ser. Exacto, el que es no deja de ser. Y todo lo traemos genéticamente. Muchachos, un dato que dice y que resalta los folios de la investigación. La fiscalía dice que este tipo, el monstruo de la soga, torturaba y aunque podía tener tipos de conductas sexuales, no accedía a su víctima, pero sí disfrutaba maltratando. Era una sensación de gozo. Sexual. Exactamente. Es lo que le pasaba, por ejemplo, en su momento a Campolías Delgado, cuando asesinó a, si no estoy mal, después de haber asesinado a su mamá y dirigirse a la Alhambra a matar a la alumna, a su alumna, a la que le está enseñando inglés, a través de ese libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya con eso lo deja uno como pensativo. El hombre accede primero a la mamá, pero él iba tras de la alumna y él intenta accederla sexualmente, pero no lo, no puede. Dice que físicamente no puede, pero cuando le enterraba la navaja, cuando la apuñalaba varias veces, como decía Edwin Olaya, sentía la misma sensación de la penetración. O sea, él no necesitaba penetrarla para sentir placer. Era una excitación. Exactamente. Cada vez que la apuñalaba, era como penetrarla. ¿Y en el caso de este personaje? En el caso de este personaje, seguramente al ver que se estaban ahogando, en algún momento, me imagino, en su sexualidad, practicaría la asfixia mecánica o la autoasfixia, lo que le pasaba al cantante de In and Sex. Ah, sí. Él falleció por eso, porque él le encantaba hacer esa práctica, él se autohorcaba y él decía que sentía mucho placer por esa sensación, pero no lo midió, porque utilizara otro sistema que era como una bolsa o algo así, hasta que él de verdad sintiera que no tenía oxígeno. O sea, prácticamente era sentir el placer a través de saber que se podía morir o que podía ser... Era llegar a un límite. Sí, exacto. Mire, en este folio que hemos tenido acceso, dice que una vez se consumaba la muerte, el hombre robaba las pertenencias de sus víctimas como trofeos y tenerlos precisamente en su domicilio para saber cuál fue esa persona a la que mató. El asesino del Zodíaco hacía lo mismo. Y eso que hace muy poco me enteré que ya descubrieron quién era el enigmático asesino del Zodíaco. Pero así son ellos, ese tipo de hedonismo como de que soy superior, que soy supremamente más que la policía, soy más que estas víctimas de porquería. Me impresiona mucho esa frialdad y que lo toman como un deporte, para nosotros, no sé, como realizar nuestras actividades laborales, el comer, y ya se convierte como una cotidianidad. Y es como tener esa personalidad, esa forma de actuar tan impresionante que una vez me pongo a pensar, debido, bueno, ya como tocamos ese tema de pronto del origen, basado en su cultura, su relación familiar, pero llegar a desarrollar a tal punto que no importa nada y que se festeje eso. Sí, claro. Es allí donde está el enigma de la mente, el enigma de estudiar la mente humana. Porque es que, y yo porque lo decía en el comienzo de la charla, que por qué nosotros venimos con ese chip. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando estudian los primeros habitantes de este planeta, se comportaban de manera violenta y se lastimaban unos con los otros, pero digamos que en ese desconocimiento ellos como que descubrieron que había placer al golpearse. O al tratarse duro. Entonces, digamos, hay una película que vi hace mucho tiempo que se llama En busca del fuego, que es muy bacana, y muestra en secuencias como llegó el hombre, el planeta Tierra a formarse y toda la cuestión. Y me da risa hacer la parte donde, como en una comunidad de habitantes, uno lastima al otro con una piedra, o sea, le rompe literalmente la cabeza al otro con la piedra, y cuando se ve el chorro de sangre, lo que hace es reírse. Y todos en el grupo que ven que los lastimos se ríen, se totean de la risa. Claro, como, ah, está bien. Y así se reían. Entonces yo digo, la maldad es intrínseca en el ser humano. Antropológicamente siempre hemos sido malos. Y eso lo han visto muchos estudiosos como el señor Gustav Carjun, alumno del señor Sigmund Freud, lo ha visto Sigmund Freud, lo han visto muchos psicólogos, lo han visto muchas personas que han estado muy de cerca a la maldad humana. Según los números, ¿qué cualidades, entre comillas, se puede destacar de este personaje asesino en serie, acusado por las autoridades en Colombia de haber matado a más de 60 personas? ¿Qué dicen los números? Bueno, aquí vemos algo muy curioso, Raúl, y es que Luis, en primera instancia, en su primera expectante, que es el espiritual, sale un 4. Si yo me ubico en la tabla, el 4 aparece en la mitad, en los medios, 4, 5 y 6, pero está en una de las esquinas, tocando, rozando la parte baja. A ese número le denominamos frecuencia media-baja. O sea, está saliendo de una baja a pasar a una alta o viceversa. Quiere decir que en este momento Luis maneja una espiritualidad demasiado baja, una espiritualidad en la que seguramente no cree en nada. Él puede decir que cree en Dios, puede decir y llegar a juramentar, sobre la Biblia, que cree en Él y no cree en Él. No cree ni en Él mismo. Es una persona que dentro de su cualidad espiritual siempre se sintió solo de niño. Parece que lo abandonaron o lo dejaron mucho tiempo solo en la casa. Seguramente sus padres se iban a trabajar o tendrían algún tipo de actividad en la cual permanecía la mayor parte del tiempo solo. Y esto fue creando seguramente ese perfil. Aparte de ello, las personas que son cuatro en su parte espiritual, son personas que, digamos, en su interior son indescifrables. Como que yo no puedo descifrar, no puedo atravesar la barrera que tienen. No puedo meterme en la barrera que tienen porque esa misma persona la coloca allí a propósito. Y aquí nos está mostrando un perfil bastante triste, como lo veo acá. En el aspectante astral, que es el aspectante de la protección, me aparece con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, me apareció en 8. Lo ubico en la tabla. Está en la tabla alta. Está en la mitad. Está posicionado. Es un man de buenas. Es un man muy de buenas como para que no lo hubieran cogido cuando estaba asesinando. O sea, tiene su estrella, digamos literalmente, su posicionamiento y su estrella protectora ahí, vigilante. O sea, que de alguna manera este tipo podría perfectamente salir en unos años. No le podría pasar nada. Es más, nadie le cobraría los muertos que ya dejó porque está protegido. Está literalmente protegido por un escudo astral. Lo que quiere decir que este señor me aplica a brujería, me aplica a todo tipo de vejámenes, me aplica a maltrato infantil, me aplica también a maltratador de sus semejantes. Puede ser que también haya sido, me disculpan la expresión, una muy mala persona en el colegio. Puede que no haya terminado sus estudios porque me marca que no los terminó. También me marca una persona muy violenta y sobre todo que no ha logrado establecer una pareja sentimental. O sea, no la ha tenido. De pronto esas carencias también hacen ese tipo de sus comportamientos. Sí, claro. Y creo que sus víctimas son hombres, ¿no? Tal cual, todos son hombres. Esa es la característica. Él no tiene establecida una vida sexual definida. Eben, ahí en ese proceso numerológico podemos ver si él muestra, no sé, algún tipo de arrepentimiento. Podemos ver de pronto si irá, no sé, puedo tener de pronto otro rumbo de vida. Pues vamos a analizarlo en el aspectante general, que es muy buena tu pregunta, vamos a mirar eso. En el aspectante general dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene un 7 que de alguna manera también está al borde de la media. O sea, estamos hablando de que es un soporte medio-alto y no bajo-medio, ni medio-alto si lo tiene ahí. Y lo cruza con algo muy curioso. Su familia en sí no es que lo haya abandonado del todo. Su familia de pronto se ha esforzado mucho por él, pero creo que la visión que tiene Luis es una visión más manejada por terceros o por personas que lo acompañaron exactamente y que lo fueron influenciando. Tal vez tuvo contacto con perfiles seguramente de otros asesinos para llegar a cumplir esta meta de saber qué se siente matar, de saber qué se siente hacer este tipo de técnicas. Y esto lo refleja porque en su familia, y vuelvo y digo curioso, ¿por qué? Porque me está puntualizando que su familia ha estado bien sistemáticamente y en el desarrollo de todo lo que conlleva a tener un círculo familiar bonito, lo ha tenido. Es una persona que tal vez lo ha tenido todo, pero viene a reflejarse en que no. O sea que en su hogar de pronto cuando niño tuvo como una familia promedio, valores, amor, acompañamiento. Y pues de ahí justamente su padre que era… Un comerciante, ¿no? De sombreros y ya aprendió como la técnica de los nudos, ¿no? Es precisamente lo que dice Palencia, su padre era comerciante y en niño le enseña el oficio de hacer sombreros, mochilas, manillas y de ahí se desencaja esta experticia, se dice así, esta técnica por los nudos. Exactamente, vemos que digamos desarrolló como su inquietud por esta vía, pero ya pasaba la vía violenta, la vía de que con los nudos podía de pronto maltratar a las personas. Sí tuvo que haber tenido una influencia de terceros porque está muy marcada. O sea, no está marcada muy malo su destino, su destino digamos está en un posición… No es tan alta la posición, pero sí es una posición media alta en donde a él no le faltó nada, ni la comida, ni le faltó tal vez el estudio, pero él no quiso seguramente seguir adelante. Entonces, esto no es de gratis, esto sí vino trabajado. El destino le estaba marcando a Luis Gregorio Ramírez que tenía que ser un asesino serial. Para la influencia, Raúl. Hoy estamos con un invitado muy especial, un amigo de la casa, su nombre Edwin Robles, parapsicólogo y numerólogo para conocer, descubrir esta radiografía de estos personajes. ¿Hay arrepentimiento ya entrando a algunas conclusiones de este tipo por sus actos? No, no lo creo. No, no creo que se arrepienta, además tiene un prontuario bastante grande. Hablaríamos de que el prontuario fuera de cinco personas, de cuatro personas, estuviera comenzando y hubiera asesinado a dos hijos. No, no, ¿yo qué hice? Pero 60 solo demostrados. 60 solamente oficiales sin saber los demás. ¿Se le pasa a lo del asesino de Monserrate, el monstruo de Monserrate? Este hombre que le gustaba asesinar a las prostitutas y que veían ellas como una fuente de placer, pero al mismo tiempo una fuente de odio. Pero lo que sí puedo garantizar es que la muerte de este tipo va a ser violenta. ¡Wow! Una venganza. Una venganza, puede ser que alguien lo mate en la cárcel, puede ser que si sale, posiblemente al salir lo asesinen. No le espera nada bueno a Luis Gregorio Ramírez. Y él es consciente, ellos son conscientes de que su muerte no va a ser muy bonita, que creen o tal vez se imaginen que pueden morir de viejos en la cárcel, pero lo dudo. Hoy, analizando al asesino de la soga, Luis Gregorio Ramírez, que dicen los números, cómo es su radiografía, cómo fue su modus operandi, pues Edwin Robles lo descifró y pone en la palestra, pone en esta pancarta todo lo que de pronto en el mundo paranormal se conoce, se abren las puertas para conocer de lo inexplicable, respuestas que de pronto pueden prender la luz. Por mi parte, agradecidos total. Señor Palencia, ¿qué le pareció este análisis? Impresionante y todavía todo lo que queda por seguir estudiando la mente humana, el comportamiento de estas personas, el llegar a fondo y tener claro una luz de este fue el motivo, el por qué lo hacen y como lo decíamos anteriormente, todo lo que va ligado al placer, a lo sexual y a lo que también lleva a cometer este tipo de actos. Y pues qué bien que Edwin también a través de ese proceso numerológico y pues su conocimiento nos trajo para todos nosotros. Edwin, un amigo de la casa, gracias por formar parte de esto que se llama Zona Paranormal. No, muchas gracias Raulito, muchas gracias Palencia, muy complacido de haber estado aquí en este espacio Zona Paranormal. A ustedes mil gracias por estar conectados con esto que se llama Zona Paranormal, lo repetimos, entrando a ese hall de la fama, lo dijo Edwin Robles y nosotros conectados aquí en Quién y Qué. Con las cámaras de Anamoya nos despedimos hasta otro próximo capítulo aquí en Zona Paranormal. Gracias.